Los apartamentos y cabañas Arroyo Frío, situados en Arroyo Frío, es un complejo de apartamentos y bungalows con piscina al aire libre y zona de barbacoa gratuita. Se proporciona conexión wifi y aparcamiento privado gratuitos. Las habitaciones cuentan con televisión, aire acondicionado, una cocina completa con microondas y nevera, baño con bañera o ducha, lavadora, toallas y ropa de cama. Los apartamentos y cabañas Arroyo Frío cuentan con una terraza privada o un porche con vistas a la piscina y a los alrededores. En la zona se puede practicar senderismo. Este establecimiento proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.